El aspirante a la Alcaldía de Mérida por la vía independiente, Pedro Chiquini Cuts, acusó al alcalde Mauricio Viladozal de no cumplir con varias promesas de campaña que pactó con los locatarios de 12 mercados de Mérida. El también presidente de la Coalición de Mercados y Tianguis de Yucatán aseguró que durante 2015, el edil meridiano prometió un programa de rehabilitación de mercados públicos, pero hasta el momento solo se reportan remodelaciones en cuatro centros de abasto. En total, los locatarios contabilizan 15 promesas sin cumplir por parte de Viladozal. Una de las más evidentes, según los denunciantes, es la del transporte público, una mejor vigilancia en el centro histórico y la de mejora en el servicio de recolecta de basura domiciliaria. Chiquini Cuts calculó que la productividad de Mauricio Vila en su administración es del 30% porque no ha cumplido 15 de las 28 promesas de campaña, es decir, que ni siquiera la mitad de sus promesas concretará antes de que concluya su mandato.